¡Hey comandos! ¿Cómo están? Señoras y señoritas, espero que todos se encuentren bien, parceros. Hoy les traigo una video reacción que me pidieron desde hace rato. Hoy vamos a reaccionar a un vehículo táctico militar, el Black Mamba, de fabricación mexicana, 100% mexicana. Un video que yo sé que les va a gustar, un vehículo bastante interesante, que ya está en funcionamiento en algunos países de Centroamérica. Vamos a ver este video con ustedes muchachos, porque a ver, yo siempre he dicho que México es punta de lanza en los países latinoamericanos frente a ese componente tecnológico. A pesar de que tengan su conflicto interno con el tema de los carteles, es un país que siempre mira al futuro hermano. Esto lo demuestra, aquí en Colombia todavía no hemos sido capaces de crear un vehículo para las condiciones de nuestro conflicto. Sinceramente, así es, aunque suene mal, a pesar de que tenemos todas las ganas, toda la experiencia y gente muy buena, ha sido muy difícil esa tarea. Y de mi parte siempre me impresiona ver que México saca a estos proyectos flote de una manera rápida y efectiva y que son proyectos que se exportan a otros países. Muy interesante este video muchachos, sé que les va a gustar, así que de una vez arranquemos. Se avista los laceros, porque no su misión, desde los cielos se ve sobran a caer, desde los cielos se ve sobran a caer, son exploradores dispuestos a vencer, son exploradores dispuestos a vencer. Transportadora de protección y seguridad TPS Farmarine, firma blindadora de origen mexicano con 25 años de trayectoria, ofrece una amplia gama de autos acorazados para uso civil, policial y militar. Destaca a nivel internacional por la manufactura de unidades tácticas. Tras su consolidación en México, incursionó en la exportación de ejemplares tácticos para Norte y Sudamérica. Actualmente, su presencia es vasta en Perú y Colombia. Entrevista con más seguros. En Perú y Colombia. Desconocía que esta empresa estuviera acá, sinceramente. Este tipo, bueno, no sé. Vamos a seguir viendo el video, porque este vehículo se me hace parecido a uno que tiene la policía aquí en Colombia. No sería nada raro, ¿no? Vamos a verlo. Ocabio Mondragón, comercial de TPS Farmarine, explicó a fondo las características de uno de los modelos más reconocidos de la firma, Black Mamba. TPS nos consideramos líderes en lo que es el blindaje a nivel nacional. Tenemos ya 25 años de manejar blindajes civiles, que son los autos de Cherokee, Suburban. Trabajamos con presidentes, trabajamos con gobernadores. Y ahora estamos entrando, ya tenemos años trabajando con lo que son las unidades Mambas, que son vehículos tácticos. Y esto escala debido a las necesidades propias del país. La dinámica del país nos va pidiendo. Tiene un nivel militar B6. Está blindado contra lo que son armas largas. Desde un cuerno de chivo, un R15, en sus diferentes calibres. Un 7.62. E inclusive, que no lo podría recomendar, pero tengo que mencionarlo. Hemos recibido ataques con calibre 50 y lo ha resistido. Ok, aquí tenemos un cristal que es el que usa la unidad táctica. Pero aquí lo puedes ver. Es un cristal que tiene 43 milímetros de espesor. Está hecho, como viene aquí, por capas. Es un cristal laminado, se le llama así. El cristal es de 44 milímetros, como lo acabamos de ver allá. Y está hecho para el nivel 5, para resistir armas largas. Es un nivel que nosotros llamamos anti-atentado. Aunque, en este caso, es táctica la unidad. Y la norma nos dice que es un nivel B6. Mamba es una unidad táctica muy ágil, muy versátil. Está hecha sobre un chasis de Ford F-250, pero está recortada. Para que le den una movilidad de giro para poder ser usada en ciudades. Esta unidad la hemos corrido hasta 160 kilómetros por hora. Para unidad táctica es... Este vehículo se me parece a uno del de Oscar, ¿no? Que es una empresa estadounidense, ¿no? Oscar. Se me parece a uno. Realmente no tengo la referencia, pero sí lo he visto por ahí en imágenes. Unos que han utilizado por allá en Medio Oriente. Incluso tengo un amigo que estuvo por allá en Dubái. Y utilizaban ese tipo de vehículos, muy parecidos a este. Es muy respetable. En el crecimiento estándar tenemos cofre y frente blindado. Siete troneras, cuatro puntos de elevación. Las troneras hacen que tengamos protección o para repeler el ataque en 360 grados de debilidad. Tenemos torretas policíacas LED. Códigos de subes policíacas y estas góticas. Cámara de reversa, caja de fusibles. El nivel de blindaje es Stanac nivel 6, B6. El blindaje transparente son de marcas reconocidas. Nosotros no producimos estos cristales. Los compramos y los usamos de los mejores productores a nivel mundial. Que en este caso es AGP e Isoclima. Aquí puedes ver el grosor del acero balístico. Es bastante grueso. Yo creería que este vehículo fácilmente podría resistir una mina de lado. No de frente o por debajo, no creo. Pero una mina de lado, un artefacto explosivo improvisado de lado, lo podrían resistir fácilmente. Puedes ver lo que es la cubierta de Linex que trae. El Linex hace que cuando llega un impacto, el impacto se reparte en más zonas del auto. No va a entrar en un ángulo de 90 grados, no lo va a repartir, hace que el... Inclusive rebote, puede rebotar el disparo. El vehículo resista más. Además tiene propiedades térmicas, hace que la unidad no se caliente. Como les comentaba en un principio, viene todo en acero de 6 milímetros de espesor, de una resistencia de 150 brinentes. Pero esto nos hace que, inclusive en un desierto, estando a temperaturas mayores de 90 grados, se puede estar a 30 grados adentro y poner el correcimiento totalmente a bitaje. Aquí está una tronera en la parte lateral, del lado del chofer. Está en 860 grados. Aquí las podemos ver. Para repeler el ataque en cualquier ángulo del auto. Y este tenemos un editario especial, que lo hicimos a pedimento particular del ejército, de los policías estatales, que es una tronera delantera. Para poder... Está incrustado en el cristal delantero. Claro, porque si lo atacan de frente, usted no tiene por dónde atacar, sino sólo los extremos y la parte trasera. Lo que pasa es que no sé qué tan... factible es tener esa tronera ahí por el tema del vidrio, ¿no? Bueno, no sé. Yo no soy experto en eso tampoco. Pero, pues, analizando un poquito, creo que de pronto se puede debilitar mucho el tema del marco, la parte de abajo. Bueno, eso creería yo. Pero, bueno, no soy experto, boludo, y repito. Poder repeler ataques de frente. Anteriormente sólo se pudieron repeler los ataques por medio de la escotilla. Y con esto tenemos ya mayor probabilidad de defensa de los ocupantes. Lamentablemente la dinámica nacional con la violencia que se ha generado desde años necesita respuesta por parte del gobierno. En este caso, nosotros queremos ser parte de la respuesta. ¿Cómo? Proveyendo a la policía estatal a la policía municipal de vehículos capaces de repeler el ataque de la gente mala, ¿no? La respuesta que hemos tenido tanto en la marina como en las policías municipales estatales, ha sido una respuesta favorable en este producto. No, el vehículo se ve una chimba, hermano. Como decimos en Colombia, se ve bien elegante, se ve fino. Se ve bien hechecito. Es que, a ver, vuelvo y repito, yo no sé este vehículo. Déjenme ir y yo voy a investigar bien ese tema. Te tuve el video, me puse a buscar y apareció este vehículo. Yo sí decía, yo lo había visto en algún lado. Esto es de la Policía de Carreteras, de la Policía Nacional de Colombia. La Policía de Carreteras cumple como funciones de tránsito, realmente no de combate, sino de tránsito. Pero, pues, Colombia tiene unas zonas rurales bastante complicadas. Las carreteras son bastante difíciles. Entonces, tiene este tipo de vehículos. Es un Zancat. Zancat. Es mexicano. De una empresa, Apple Tactics, creo que es. Vehículo mexicano, 100% mexicano también. Muy interesante. No encontré lo del Mamba Negra, no lo encontré realmente. Pero, no sería extrañar ver vehículos de estos en cualquier momento aquí en Colombia. Este vehículo tiene una particularidad que este carro sí aguanta. minas, inclusive por debajo. Pero, esto ya fue un pedido que hizo la Policía Nacional frente a las características originales que tenía el vehículo. Los vehículos sí resisten minas. De cualquier lado. Pero, creo que le hicieron un reforzamiento. En fin, bueno, muchas cositas ahí le metieron de más. Pero, eh... Ahí les traigo el dato, muchachos. Han visto la versatilidad del producto y la resistencia neta del miedo. Bueno, señores, un video muy interesante. Vuelvo y repito, y siempre lo he dicho, México, hermano, me le quito el sombrero. Frente a este tema, a estos proyectos, me le quito el sombrero. Y siempre está involucrado la empresa privada, ni siquiera la empresa estatal. Siempre son empresas privadas que llevan este tipo de proyectos a buen puerto, ¿no? Siempre innovando, buscando. Aquí en Colombia ya la policía tiene estos vehículos. Realmente desconozco si el ejército creería también que los tendría para la zona urbana. Muy bonitos, por cierto. Este modelo Black Mamba es muy pulido, muy bonito. Y, lógicamente, esto permite que sean de mucho más fácil acceso para otros países. A comparación de un vehículo estadounidense, pues, que vale millones de dólares, yo creo que este vehículo es de mucho más fácil acceso. Y eso no quiere decir que sean malos productos, ¿no? No, señores. Quiere decir que son productos de calidad a muy buen precio para nuestros países que, pues, no tenemos muchos dolaritos. Ustedes saben cómo es la cuestión. Gracias por la recomendación, Comando. Espero les haya gustado el veíto. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan, dejen el like y nos estamos viendo ya en de una próxima. Chao. 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 Chao.